Es una magia, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se espalde por el alma Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo, como nubes en el cielo Y con vueltas por el mundo es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo, como nubes en el cielo Y con vueltas por el mundo es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré El amor te atrapa, pero nunca escaparás Y a veces te engaña, que el amor es pureta Y es que a alguien tú amas, el amor te atrapa Y no nunca escaparás, solo tienes que aprender Y amar, amar Y va creciendo y creciendo, como nubes en el cielo Y con vueltas por el mundo es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré Y al fin lo encontré El amor es pureza, si es que alguien tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, a amar El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, a amar El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño, y aquí lo encontré Es como una luz, que recorre como el agua Y se espalda como el alma, hasta que llegue el corazón El aplauso para Samuel Seguirá bailando